Ya no sé si es prohibido Y si no tiene perdón Se me lleva al abismo Solo sé que es amor Yo no sé si este amor es pecado Si él tiene castigo Si faltaron las millas dobladas Del nombre de Dios Solo sé Es más fuerte que todo despecho Y un temor de Dios Si te quieren pecado Te quiero Te quiero lo mismo A que todo me niegue de ello Y afero a este amor Tú me acostumbraste A todas estas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Surte y llegaste a mí Como la tentación Me cantó Y en que tuve El corazón Yo no lo sabía Como se quería En tu mundo raro Que por ti aprendí Por eso me pregunto A ver que no olvidaste Pero por ti aprendí Pero por ti aprendí Pero por ti aprendí Que no sé vivir Sin ti Por eso me pregunto A ver que no olvidaste Pero por ti aprendí Pero por ti aprendí Pero por ti aprendí Que no sé vivir Sin ti Atiéndeme Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizá no esperes Dolorosa tal vez Dolorosa tal vez Escúchame Escúchame Que aún puede meterme el alma Yo necesito hablarte Y así la haré Nosotros Nosotros Que fomos tan sinceros Que desde que nos vimos Amados nos estamos Nosotros Que en el amor Encimo de un sol Maravilloso Nosotros Vivido Nosotros Que nos queremos tanto Tenemos separados No me preguntas más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de ese amor Y por tu bien Te digo adoro No es falta de cariño No es falta de cariño Gracias.